Este proyecto viene fundamentalmente como a mejorar tres áreas principales de nuestra posta, que serían el box de Matrona, que el año pasado ya recibimos un proyecto de un ecógrafo, este año vendría siendo la camilla, que nos viene a ayudar también a la comodidad de nuestras usuarias. Vamos a recibir un video laringoscopio, que va a ayudar directamente al área de urgencia de nuestra posta, y el gran proyecto de este año, y por lo que la comunidad también está muy contenta, porque es lo que más nos viene a suplir esta necesidad de la gente de tener que ir hasta Rancagua para poder realizarse sus radiografías. Es un equipo de rayos, de rayos X de dental. Trajimos hoy día un laringoscopio, un equipo de laringoscopio portátil, una pantalla de registro, una bomba de infusión y el sistema de rayos X. para dental. Es un trabajo que se hizo en conjunto con Codelco, que es el que financia, la municipalidad, que es el que puso el aporte de adecuar una sala, y nosotros que somos las que tomamos el rol de gestionar, de preguntar las necesidades y llevarlas a cabo. La accesibilidad de tener este recurso hoy en día cerca y mucho más a la mano del paciente va a permitir generar diagnósticos mucho más rápido y quizás poder generar una mejor atención y una mejor salud para nuestros usuarios de esta comunidad.